¡Muy buenas, candorianos! ¿Cómo estáis, candorianos y vitriners de nuevo hoy aquí? Que hasta llevas una camiseta desde los tiempos de la vitrina, ¿eh? Está para renovar, ahí lo dejo, está para renovar, pero... ¡Qué fuerte, qué fuerte esto, qué fuerte esto! Muy bien, muy bien, muy bien. Volverán esos tiempos en algún momento. Pero bueno, estamos aquí Miriam y yo, hola, ¿qué tal? Muy bien, acompañados hoy por nuestra última y más reciente creación. No digo nuestra como eufemismo, ¿verdad? Vamos a avanciar desde lo que toca. Sí, 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 pero bueno, realmente Miriam es la artífice de esto, ¿vale? Totalmente siempre, ella es la que monta las colecciones en casa. Pero nos habéis preguntado muchas veces, lo decía Miriam ahora comiendo, por el Robocop de Planeta de Agostini, muchas veces. O sea, ¿en qué estado lo tenemos? ¿Por qué habéis dejado de montarlo? ¿Por qué ya no decís nada? Bueno, aquí está, ¿vale? Aquí no dejamos de montar nada, nada. Todas las colecciones, todas las colecciones se montan. Cuando se puede, obviamente, pero todas se montan. Pero lo llevas al día porque la caja con los últimos números llegó la semana pasada y ya está montado. O sea, que vamos, eso está bien. Y aquí estamos porque queremos hacer una pequeña review de esta figura, figuraza, de esta maqueta ya brutal, ya montada. Es el Robocop más grande que tenemos. Yo creo que es el Robocop articulado más grande que hay en el mercado. De hecho, intentaremos compararlo con otras figuras también de diferentes escalas. Es absolutamente bestial y, bueno, como está aquí su creadora, su montadora oficial, pues le preguntaré un poquito de paso cómo ha sido la experiencia de montado y todo el rollo. Y además, tenemos una sorpresa para vosotros y vosotras. Sí, que eso me mola mucho. Que eso mola mucho porque Miriam es siempre la que monta estas colecciones en casa, ya lo hemos dicho, pero hoy, al final del vídeo, me va a desafiar a mí a un montaje de algo muy chulo que ya podéis suscribiros también en Planeta de Agostini. No podéis dejarlo pasar. ¿Y quién será más rápido y más efectivo montándolo? Lo descubriréis al final del vídeo. Esto es la botella de candor. Bienvenido a la botella de candor. Esto es candor. Bueno, y estamos aquí con nuestra protagonista del montaje de este Robocop, con Miriam, que yo lo primero que te quiero preguntar, Miriam, es si has disfrutado de la experiencia de montar este bicharraco. La verdad es que he disfrutado un montón. Tengo que reconocer que el montaje de los robots me fascina. Creo que es el segundo, a ver, no es un robot del anterior. El Iron Man, bueno, casi un robot. Sí, cuenta como robot, sí. Y encima es que este es aún más grande que el Iron Man, o sea, que es que es impresionante. Me mola un bollón. Y es que, bueno, lo primero que llama la atención, sin duda, son las dimensiones que tiene esto, ¿eh? O sea, esto... Es una burrada. Es una burrada de alto, de grande. Aparte es que se aprecia muchísimo al Robocop. Y la cara es espectacular. Y la verdad es que el montaje se hace sencillo. Es decir, yo creo que cualquier persona podría montar esta pieza. Incluso tú, cariño, podrías montarla. Gracias por la parte que me toca. No habría ningún problema. Incluso tú, que eres idiota. Porque está muy bien explicado en los fascículos. Eso es, bueno, lo comentaba el otro día, que es una pasada lo bien explicado que está en los fascículos. Para mí es muy importante la fotografía que hay en el fascículo, porque a veces simplemente con un golpe de vista a la foto no me hace falta ni leerlo. Y voy mucho más rápido y ya te digo, me ha encantado montarlo. Es que me encanta montar, lo que es que te diga. Cuéntanos un poquito, no sé, características que tenga esto, partes que se le mueven, cosas que tú sabes por ser la que la ha montado. Pues mira, por ejemplo, voy a empezar con lo más bueno. Una cosa grande. Vale. Por eso no tienes... Gracias por vuestra cooperación. Buenas noches. Te toca matón o algo así. La mítica vivo-muerto-vendrás conmigo. Salgan en silencio o habrá problemas. Las directrices. Servir al público, proteger a los inocentes, defender la ley. Bueno, que tengan las frases de Robocop es una caña. Luego tenemos aquí la cartuchera que también se abre. Ah, vamos a ver eso. Gira un poquito si quieres la maqueta para que lo veamos bien. A ver. Ah, qué guay. Ay, lleva la pistola dentro. Lleva la pistola. Vale, veo que lleva dos pistolas, Miriam. Cuéntanos un poquito esto. Tenemos esta pistola. Vale. Que está muy chula. Que es de plástico duro. Esto sería lo que es ABS, ¿no? Plástico ABS. Vale, perfecto. Por eso es mejor poner esa aquí. Vale. Ok. Para que las dos piernas más o menos tengan el mismo peso y se quede mejor el rojo. Vale. Bueno, luego tenemos esta otra que es igual, pero es de metal. Cogerla tú si quieres para sopesarla y pesarla. Sí, sí, que se nota, sí. Y esta es la que le pondríamos en la mano a Robocop. Esta sería la de la mano, correcto. Vale, vale. También hablando de manos, tienes que ver la mano. Ah, el USB de la época. Sí, este es el pinche USB de la época. Qué guay, qué guay. Vale, o sea que también tienes esta mano que puedes cambiársela y ponérsela. Es impresionante. Gíralo un poquito, pero lo quiero ver la espalda y que la gente vea también cómo queda la espalda del Robocop. Porque lo que es la armadura, el traje está hecho con todo detalle. La cabeza es una maravilla. Ahora veremos la cara, pero bueno, fijaos la parte trasera. Además, creo que hay varias partes que van con imán, ¿verdad? Sí, estas dos van con imán, las dos del pecho van con imán. Vale, perfecto. Fijaos la parte trasera de la nuca con el detalle ahí de toda la maquinaria también y todo. Los brazos son una caña también. La parte de plástico de la cintura. Ah, bueno, eso ahora lo ponemos de frente y que se vea, pero es tremendo. Igual que la rodilla, las piernas. Ciérrale la cartuchera que hace un efecto ahí raro, esto abierto. Vale, súper chulo todo. Aparte de los gemelos con ese pistón aquí que siempre me ha gustado mucho, ese pistón de la pierna de Robocop. Y los deditos de las manos articulados también totalmente, ¿verdad? Uno por uno. Es una maravilla porque se articulan súper bien, no están nada flojos, como podéis ver. Todos, entiendo que para que pueda pillar bien la pistola, ¿vale? Es una maravilla. Es decir, van mejorando todo. Técnicas. Técnicas, que eso también está muy bien decirlo porque al final también lo bueno de esto es que vayan mejorándolo. Al final no es que un producto sea malo, sino que se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y tú, por ejemplo, con respecto a la Ironman, has notado que este tiene mejora de la rotación. Con respecto a la Ironman, los dedos de la Ironman eran un poco más blandos, ¿vale? Lo que son las articulaciones y aquí han conseguido que la articulación realmente sea articulación. Y eso es elogiar, vamos, o al menos resaltar. Una característica también muy habitual de Robocop es, bueno, pues que solamente se le ve un trocito, ya que solamente le queda parte de la cara, un trocito de cara de lo que fue el agente Murphy. Tú me dirás, ¿por qué estará haciendo con la uña? Pues tú es que, vale, tranquilo. Vas a apretar el botón, tranquilo. ¿Qué es de silicona? ¿Qué es silicona? Qué guay. No es goma, es... Ni plástico duro, ni nada. Es silicona, pues como la Cinemaket de Superman, como la de Indiana Jones que abrimos hace poco también. O sea, es silicona y la verdad es que el efecto es súper, súper realista. Y articulando un poquito los brazos, miren, para que veamos que la figura es articulada. Podemos ponerle la pistola. De hecho, fíjate que la articulación es bastante más dura, ¿vale? Y esto también se agradece, porque al final, si va a poner un peso como la pistola, que no se te vaya la articulación para abajo. Totalmente de acuerdo. De hecho, oye, mira, a mí me gustaría terminar un poco esta review con el plano de colocarle la pistola y que le dejamos una pose bien molona, ¿vale? Así que, nada, corte y entra la pistola. Pues bueno, así lo hemos puesto, ¿no? Robocó caminando con la mano esta atrás, que siempre ponía así como los dedos más estirados, postura dinámica, la pistola en la mano y la cabeza pues mirando en la dirección. La verdad es que es brutal, es brutal. Es brutal el cabrón. Esto para la colección queda genial. La escala me encanta, porque sí que es verdad que trabajar en escalas más pequeñitas es más complicado. Pero la escala es genial. Es tremendo, es absolutamente tremendo. Lo malo de este Robocop, gente, es que ya no podéis suscribiros a esta colección, al menos de momento no está suscribible en Planeta de Agostini. Pero tengo que decirte una cosa. Dime, dime. El Megazor, que es otro robot de la PIT, de tu madre, está aún para poderte suscribir y es una maravilla. Si queréis verlo, lo lo sé. Bueno, y aquí tenéis todo lo que he montado, para que luego digáis que no lo montamos. Madre mía, ¿eh? Madre mía. ¿Qué te parece? La verdad es que, mira, aquí tenemos lo que sería la parte central del foco. La central y la cabeza, ¿no? O sea, esto está quedando... Tienes aquí el pecho, sería aquí. Hostia, yo es que este ni lo había visto montado aún. Esto es cosa tuya, totalmente. Pero, hostia, qué guapo. Pero es que esto es una pierna. Esto es una pierna. Claro. El Dinosaur de Smilodon es una pierna. Claro, y este es el Dinosaur Mammut. Y este creo que es un brazo. Esto será un brazo. El Dinosaur Triceratops. Lo que tenemos es el... No, este es el Mammut. Este del Mammut también, ¿no? Sí. Este del Mammut. Nos faltaría por ahí el Smilodon, que no es donde está. No, el Smilodon es este. Y este será el... Aquí tienes el Dinosaur. Sí, el T-Rex este. Joder, macho, qué guapo. Qué guapo, ¿eh? O sea, esto es brutal. Y aparte, cada uno es un robot independiente, ¿no? Independiente que luego forma. Y además, el pedazo de robot que será espectacular. Yo creo que va a ser más grande aún que el Robocop, ¿eh? Me parece. Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Qué barbaridad. Y esto que llevamos aquí en la mesa, ¿qué porcentaje de la colección es ahora mismo? Ahora mismo estamos con el número 69. ¡Eh! Tonta. Te tengo losa. Así que más o menos ya llevamos un 70. Pues un 70%. Sí, suelen ser 100 entregas cada una. Este, de hecho, justo lo hemos terminado en la entrega 100 clavadas. O sea que, pues esto está al 70%. O sea... Está ahí la cosita ya, ¿eh? Oye, espectacular. Pues os dejamos en la descripción del vídeo el enlace para poderos suscribir si queréis al Megazor de los Power Rangers y con nuestro código para que os hagan también regalitos de bienvenida, oye. Y bueno, Miriam, después del montaje del Robocop ya finalizado y de que ya llevas al 70% del Megazor, que seguirás montándolo, no sé, ¿con qué vas a empezar ahora? Pues voy a empezar con un proyecto que está muy chulo y vas a empezar tú conmigo. Mira por dónde. Yo, me toca a mí. Este es el challenge, ¿no? Este es el challenge. Madre mía. Porque quiero que la gente vea cómo lo he montado. Yo, como tenga más de dos piezas, ya he perdido. Bueno, entonces tiene, ya he perdido, tiene cinco o seis. No te preocupes. Pues nada, esta es la colección que va a empezar a montar Javi conmigo. Bueno, solo el primero, ¿eh? No te voy a hacer sufrir. Aquí la ingeniera de robots eres tú, ¿eh? Pero fijaros qué pedazo de robot con lo que a mí me gustan los robots. Optimus Prime, robot no, ¿eh? O sea, ojo, un autobot, ¿eh? Optimus Prime. Esto es brutal. Bueno, de hecho, esta colección ya lleva un tiempo en el mercado, pero todavía podéis suscribiros, ¿vale? Así que os dejamos en la descripción de este vídeo también el enlace para que podáis hacerlo porque... Porque ya le teníamos ganas nosotros. Le teníamos ganas, teníamos bastantes piezas aquí para montar y si Iron Man o Robocop son impresionantes en tamaño y Megazor también, o sea, Optimus Prime, ¿esto puede ser? La leche, ¿no? No, no, de hecho, acuérdate que fuimos a verla. Efectivamente. Y, bueno, no sé si pondrás algo por aquí, pero... Lo dejo, lo dejo por aquí, sí. Pero es que era una maravilla. Es brutal, es brutal. Y, bueno, tenemos aquí el fastículo número uno, ¿vale? Y nos han desafiado los amigos de Planeta de Agostini, que esto lo han hecho por fastidiarme, yo lo sé, ¿vale? Bueno, igual te lo doy, cariño, no pasa nada. El tema es participar, nunca lo doy. Bueno, pues que Miriam y yo hagamos un challenge, ¿vale? Para montar esto, así que, pues, vamos a poner el crono y todo. Sí, yo quería comentar solo, yo a lo mío, fijaros que lleva sus pilas ya también, porque supongo que tendrá algo que encender, ¿vale? Y que viene todo muy bien separadito, con su destornillador, ¿vale? Aquí no te hace falta nada más que ponerte tú y tus ganas a montarlo. Pues ya por ello. Pues, bueno, vamos a ver cómo está este challenge, este desafío. Esto va a ir a tiempo rápido, pero a tiempo real con un crono y todo, ¿vale? Así que el primero que termine, pues, lo veréis. Y a ver el resultado y lo que tardamos. ¿Estás lista? Estoy lista. Que gane el mejor. Pues, tres, dos, uno, dale. Vamos allá. ¡Gracias! 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 No me queda mucho, pero evidentemente llevo media hora copiándote, no sé si el mío se va a encender. O sea, a ver, esto es un desastre. Cuidado con los cuernos, aquí. Sí, sí. ¿Vale? No, al revés. La parte se echa para atrás y métela por aquí. ¿Vale? E intenta encajar ahora con los... Ah, mira. Bueno, oye, mira. A ver. Oye. Mira. Optimus Prime. Lo he montado tarde y copiándome, pero no he montado. O sea, de verdad, esto, gente, o sea, bueno, Miriam es indiscutiblemente la mejor, ¿vale? No, soy la mejor. Pero esto debería de motivaros a todos a saber que si yo he podido montar, por cierto, muy guapa la cabeza del Optimus Prime, que está guapísima, ¿vale? Si yo he podido montarla, o sea, tú también puedes. Totalmente. Tengo que decir que lo que tenéis que hacer es seguir las instrucciones. O sea, no es que no está acostumbrado. Y Javi va saltando de una foto a otra página y saltando para arriba o para abajo. Hay que seguir los pasos. Sobre todo al principio, cuando no tienes un recorrido de montaje, pues como que tengo Yo te iba mirando como el que me iba a copiar en un examen. O sea, ha sido, de verdad, tú pam, 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 y yo copiando. No, pam, pam, tampoco. Tengo que reconocer que ha sido difícil. No, no, pero... Difícil, a ver, difícil, enténeme. Normalmente los primeros partículos suelen ser más fáciles, pero escúchame, es que es el robot máximo esto. No, 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 no. O sea, este es Optimus Prime. O sea, es que... Y ojo, porque es que ya te viene la cabeza, que normalmente no te viene siempre la cabeza. Maravilla, macho. Espectacular. Pero bueno, este es el montaje express de la cabeza de Optimus Prime. Solo primer fascículo y recordad que tenéis en la descripción del vídeo para poderos suscribir a la colección, que por supuesto va a seguir montando Miriam. Y nada más, candorianos. Este ha sido... Pues os hemos enseñado el Robocop montado ya del todo. Os hemos enseñado el Megazord, como lo llama Miriam, al 70%. Una burrada. Y empezamos, empezamos este. Otra aventura. Este, que es... ¿Qué puedo decir? Es maravilloso. Es Optimus Prime. Dentro de un tiempo también veréis cómo ha quedado este pedazo de Optimus Prime. Y poco más, Miriam. Un placer haber hecho este challenge y perder contigo. O sea, perder contigo siempre está bien. No es perder o nada, sino el participar. Correcto, correcto. Eso dicen los que pierden. Y nada más, que nos despedimos aquí. Que un buen like al vídeo, suscribíos al canal. Y nos vemos aquí muy pronto en La Botella de Cándor, donde hacemos o intentamos hacer de todo. Y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti. Y para vuestra familia. La Botella de Cándor. Cándor. Un canal que encontrarás. Superhéroes, cine y también Robbix. Te sentirás como en tu hogar.